¿En algún lugar lejos? Bueno, no tan lejos, solo lejos. ¡Señor Ergad, volvemos a encontrarnos! Es la primera vez que nos vemos. También es verdad. Pero se estará preguntando por qué está aquí, ¿verdad? Hombre, ya que estoy aquí, pues como que sí. Pues déjeme hablarle de War of Warships. Eh, ¿y eso qué es? War of Warships es un juego de disparos tácticos de batallas navales que... Un momento. Quiere decir que... Espera un momento, déjeme terminar. Ah. War of Warships es un juego de disparos tácticos de batallas navales basadas en tres tipos básicos de armamento en cinco clases de barcos diferentes. Destructores, cruceros, acorazados, portaaviones y también... Submarinos, con diseños inspirados en documentos históricos y planos reales. Además, mire esos tremendos gráficos. Vale, vale. Pero, oiga, ¿y quién va a pagar todo esto? ¡Eso es lo más interesante! ¡Puedes jugar a War of Warships Gratis! ¡Ay, qué bien! Pero hay un problemilla. Eh, ¿cuál? No he pilotado un barco en la vida, Julio. No se preocupe, por eso tenemos un tutorial y además le acompaña su asistente en todo momento. Hola, Ergad. Les voy a dar un poco de contexto de cómo acabé siendo capitán de un buque. A lo largo de la historia, el ser humano ha combatido a través de diferentes medios y conforme la tecnología ha ido avanzando, estos expandían sus fronteras, ya sea tierra, aire, posiblemente en un futuro el espacio, y por supuesto, el campo de batalla del que nos importa hablar hoy aquí. Las batallas navales han sido un componente fundamental de la historia militar y de la política a lo largo de los siglos, desde la antigüedad hasta la era moderna. El control del mar ha sido crucial para el comercio, la expansión territorial y la proyección de poder. Por mencionar algunas batallas importantes de la historia, está por ejemplo la batalla de Salamina, por allá por el 480 a.C., la cual forma parte de las guerras médicas. Y no, no es que fuera una pelea de médicos, era entre las ciudades-estado griegas y el imperio persa. O también, por ejemplo, la batalla de Lepanto, en 1571, en la cual el escritor Miguel de Cervantes participó, y resultó herido hasta tal punto de perder la movilidad de la mano izquierda. O también está la batalla de Trafalgar, de 1805. Y bueno, por mencionar alguna de la Segunda Guerra Mundial, está la famosa caza del Bismarck, por allá por 1941. Y en principio, me voy a quedar por aquí, por la Segunda Guerra Mundial. Ya que War of Warships ha tenido como referencia diseños y documentos históricos reales y planos actuales de la primera mitad del siglo XX. De hecho, hay más de 650 barcos para jugar repartidos en 13 nacionalidades con las que jugar, y combatir en una batalla naval. Porque, bueno, puede que te gusten los juegos tipo shooter, pero si te interesa cambiar de zona de combate, War of Warships es una alternativa. Además, está gratis para jugarlo en PC. Y se preguntarán, ¿qué hago yo aquí? Yo, que como muchos saben, tengo talasofobia. Pues, la verdad es que ahora que lo pienso, fueron muy convincentes. ¡Dios santo! ¡Nos están atacando! ¡Le necesitamos, Capitán Ergas! ¡Uy! Eso de Capitán me ha convencido, la verdad. La verdad es que irá un traje de Capitán muy bonito. ¿Cómo iba a decir que no? ¡La batalla comienza! ¡Arranca, arranca! ¡A sus órdenes, Capitán! ¡Señor! ¡Hemos identificado al enemigo! ¿Quiénes son esos Fibusteros? ¡Vaya, vaya! Mira quién ha decidido convertirse en Capitán de Barco sin tener ni idea. ¡Eso ya lo veremos! ¡Carguen cañones! ¡Fuego! ¡Vuelvan a cargar! ¡Fuego! 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 ¡Aún no hemos hundido a esos indeseables! ¡Vuelvan a cargar! ¡Fuego! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Yo no cantaría victoria tan deprisa! ¡Los cañones están listos, Capitán! ¡Convertid a esos tipos en comida de tiburones! ¡Capitán, hay un incendio en la cubierta! ¡Depisa, apáguenlo! ¡Capitán, el fuego se ha apagado con éxito! ¡Buen trabajo! ¡Problema resuelto, señor! ¡Es hora de hundir la flota enemiga! ¡Vuelvan a cargar! ¡Fuego! ¡Maldita sea, Ergath! ¡Me vengaré! ¡Buen trabajo, caballeros! ¡Volvemos a casa! Bueno, creo que eso sería todo Paso a la conclusión A lo largo de la historia La tecnología naval ha evolucionado Desde galeras de remo Hasta gigantescos portaviones Y cada batalla ha dejado su huella En la narrativa naval Y puede que este videojuego De World of Warships Te permita experimentar Un combate naval histórico Así que adelante, Capitán Libra tus propias batallas Y haz historia en World of Warships Capitán Ergath Ha hecho un trabajo excelente Sí Pero la derrota ha estado cerca El enemigo es poderoso Y aumenta en número Pero tú Puedes ayudarme Únete a la tripulación Y juega a World of Warships Usando el link de la descripción Y obtener beneficios Como todos estos Descarga y juega gratis A World of Warships Capitán ¿Ha podido pescar algo? Maldito Ergath Y bueno, eso sería todo Muchas gracias a World of Warships Por patrocinar este video Y ahora Especial Miembros Cósmicos Del Mes del Terror Zin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!